Sale el sol y no se va, no se va, no, 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 no se va Hola a Tutti Frutti Uh, 90 horas, eh, 90 horas Quien diga que no me estoy dedicando a Terraria Que vea esto, por favor En fin Una vez más en Terraria, como siempre, como siempre Con Morna, Morna di hola Hola, y la verdad que no sé cuántos vídeos llevo grabados seguidos Porque en realidad está bastante emocionante para mí En cualquier caso Vamos a hacer lo que dije hace dos minutos Digo, el anterior episodio Y voy a por jefes Lo que pasa que antes me va a ir muy bien tener pociones de estas Y antes que nada voy a ir a por el señor Turfa, a ver si hay alguno Intuyo de que si me da un hechizo, pues a lo mejor me da armas de otro tipo También, ¿no? Por cierto, la final, la clorofila esa no la pillo La pillaré si la necesito Pero de momento, como no, pues no No rare creatures Ok Au No rare creatures Me debería quitar esto también No rare, no rare, no rare No pido setas Porque para qué Au Bueno, en realidad Si me interesara También me podría hacer El equipo de mago Pero claro Al final mago no No Al final no No queda por aquí Y por aquí abajo No, acabo de venir por aquí No hay nada Y más abajo Hablando del mago Al final esta arma No la estoy usando literalmente nada Menos mal que yo soy mago Vaya mierda mago No rare creatures Ok, me voy Ahora sí Pues me voy al sitio Donde puedo matar jefes De manera más fácil Tengo cuatro cápsulas de estas Así Ah, espérate un momento Casi es de noche ¿Qué os parece si invoco un... Uno de estos? O uno de los otros Casi que he invocado Uno de los otros Es más que nada Para ver si consigo el... ¿Cómo se llama? Esto se necesitaba 30, ¿no? Si no me equivoco Para uno nada más Es que ya no me acuerdo Lo que necesito La verdad Aquí Cinco octoplasma Diez Hathaway Ok Diez Halloway Y cinco octoplasma, ¿no? Vale Eh... Eh, a mí No sé por qué he abierto eso He equivocado Guardemos esto por aquí Esto ya lo tengo Y ahora sí guardemos esto Aunque lo haya cogido hace un momentito Y cojamos Vamos a coger tres de estos Por si no necesito Eh... Tres más de estos Nunca se sabe Estos tres Porque sé que me van a usar Necesitar, digo Vale, aquí ya me he pasado con esto Ataques cuerpo a cuerpo Daño de veneno Venga ¿Por qué no? Ubicación de los enemigos Siempre viene bien Esto también Cojo tres por si me matan varias veces Para no tener que venir aquí Tal cual Y... Luz Siempre luz No lo pensamos más Venga Madre mía, ¿eh? Me voy a quitar los DPS Que sigue ahí Porque sí Claro, de nada Es que si me queda aquí Bueno, si me queda aquí mejor Spockyhot Mi objetivo es conseguir Eso Spockyhot Para hacerme el set De minions Que esto es absurdo, ¿eh? Al final esto no lo uso Bueno, si quiero pegar lejos Viene bien Y vamos a ver de paso Hasta que olea daño, ¿no? Eso también estaría bien ¿Voy con los objetos correctos? No Ahora sí Aquí no me quiero acercar mucho Porque con la tontería de la montaña Pues los enemigos se van abajo Se pierden Creo que no he usado las pociones, ¿no? No las he usado, ¿no? Voy a ver lo que aguanto Sin pociones Ya está, mi gato En medio de la pantalla No veo nada Literalmente Yo me sal Yo me sal Vale, ya está 50 Hellbone, ¿no? Ok Ya está Claro, también puedo usar esto Para curarme un poco, ¿no? Sería bastante bien, la verdad Pumpkin Mucho daño explosivo, ¿eh? ¿Manda un gancho? Luego lo miro, luego lo miro todo lo que pillo Aquí está, escapoyo Me reviento a la carva ¿Un huevo? Hostia, ya está el otro Esperándome ¿He cogido un huevo? Me lo parece a mí Madre mía, ¿eh? A lo mejor que cada vez que golpeo Da varios golpes Eso siempre viene bien ¿Os imagináis que esta misma táctica Funciona contra el jefe final? El Moon Lord ¿Una espada? A mí ¿Me vas a matar? No, no No me da la gana Esto es que rápido voy ahora, ¿no? Voy por la oleada 11 Está bastante bien, ¿no? Ya voy más lento He picado a nadie He picado a nadie Ya está Joder, si es que mato a uno Ya viene a otro Charles Hoxeman Morning Mood Pumpkin Oleada 12 ¿Otro? Un momento ¿Dos jefes a la vez? ¿Qué pasa? ¿Cuando recibo daño voy más rápido? ¿Qué pasa aquí? Ah, pues a mí Ah, claro, es verdad Se iluminan los ojos Hostia Como si fuera el jefe De verdad Qué bueno Ahora debería empezar Lento Sí Hostia Qué bueno Eso le da una utilidad Muy extra ¿Eh? Yo mi Madre mía Mi gato está por ahí Subiendo A ver ¿Qué os pasa a vosotros? A ver ¿Qué queréis? Joder ¿Cómo coño ha subido ahí? Ha subido dos metros Escalando estanterías Aquí estoy cura entero Parece que no Pero sigue siendo Bueno, más que complicado Es que tarda mucho Más que otra cosa Yomi Ya no sé ni dónde está el gato Voy a ir para abajo Me voy a curar rápido Ya me quedo cada botón Vamos a usar los cuantos de estos ¿Por qué no? Ahí de gratis Oh Quería coger todas las Mierda Todos los corazones Quería cogerlos ahora Mal momento, ¿verdad? He matado uno Se está a punto de acabar la noche Voy a ver si mato al menos Hostia Los caballos estos Nunca mata ninguno Creo, ¿eh? Creo, creo Estoy yendo muy lento Déjame coger los corazones Al menos Por favor Se acabó No me da tiempo a salir, ¿eh? Voy a ver ¿Dónde está mi gato? ¡Yomi! ¡Oye! Te estoy viendo ¿Qué haces ahí? No, ahora saltas Ahora salta Salta No, 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 no No, ahora salta Baja de ahí Venga, va Baja Baja ¿Vas a saltar a la cama? Salta Salta, ¿yomi? Salta Me han matado un par de veces más, ¿no? Estaba con el gato A ver Tengo de todo, literalmente Cosas nuevas que... ¡Ahí va! ¿Qué... ¿Qué haces tú aquí? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué gavieta ha sido esa! Me ha estado esperando Y en cuanto me ha visto ¡Pum! Se ha cargado a 5 o 6 6, he contado ¡Hijo de puta! ¿Pero por qué ese odio? ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! Al final se... Al final podré haber usado las puñeteras pociones Que soy gilipollas En fin En fin A ver Eh... Voy a coger las cosas que haya por ahí Eso soy mi gato Que tenía que pisar mi ratón Sí o sí Ahora mire todo lo que pillo, ¿eh? Bueno, la verdad es que son bastantes cosas Y nuevas Veo cosas que no reconozco Veo espadas Veo huevos Vale Vale, esa manera de volar Ha sido un poco rara, ¿no? Vale, a ver Eh... A ver ¿Por qué me voy a ordenar? Cosas que tengo de más Esto Veo un gancho más ¡Uy! ¿Me he tirado? Ah, sí Sí me lo he tirado, sí A ver Vale, vamos como todos, ¿no? Llego justo hasta antes de Mierda Vale, llego hasta el tercer Hasta el medio del tercer cofre Ok ¿Y con este? No tanto, ¿no? O sea, este es mejor Vale, ¿y sin el tinte este cómo queda? Vale Y con el tinte pues no es del todo, ¿no? Vamos a dejarlo así Vale A ver Equipo Perfecto Entonces esto lo vendemos Esto lo vendemos Esto es material Invoca Vale Vale, en cualquier caso Como tengo varios Perfecto Como tengo varios Estos los vendo Este ya te venía Así que te vendo también A ti te compré Que me parece que le quedaba una parte, ¿no? Me quedaba una parte de estas No Ya las tenía todas O sea, que todas Para vender también Esto es para poner Me voy a quedar ya Sin espacio, ¿eh? Scalecrow ya lo tenía Splinter Link ¿Cómo es? No lo veo Vale, como un soldadito, ¿no? Ese no me suena No, no lo tengo ese Nada más que tengo Para dos banners más A ver Esto esto lo vendo Es material, ¿no? Pues venderé esto Esto también lo vendo Esto he dicho Que también lo vendo Joder, sí que tengo cosas Que vender, ¿no? Lo voy haciendo ya Porque si no Me voy a liar al final Pero el hijoputa Del último Ha sido un poquito Cabrón, ¿no? Ha aparecido solamente Para joder A ver 8 de oro Plata 18 de oro Pop, 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 pop Pop, pop, pop Vale Pop Y esto ya Creo que sí que Lo que queda es nuevo, ¿no? Esto es un arma Que usa esto Ahora lo miro He conseguido 300 de madera Está bien Un Una mascota Una espada Y una cosa Que invoca pájaros Ok Y los trofeos Tengo los dos O sea que los dos También para vender Ah, se vende Por un oro Cada uno Es curioso Para ver ¿Y esto qué tal? ¿Eh? Se va cuando hace X Remotes Vale Voy a quitar las trampas De lava Que estos son tontos Y se van a morir seguro ¿Qué tal? Bueno Eh Es curioso, ¿no? ¿La espada? Hola Para poner la espada Hay enemigos No hay enemigos No hay enemigos ¿Puedo invocar? Siempre se me olvida Que puedo probar esto En... Eh A ver Que estoy usando... Ah, mira Vale Hostia, que cambio de... Que cambio de iluminación, ¿no? Un golpe Toma Otro golpe Hace más daño La calabaza Que en sí Mi daño Muy bien En sí Mi golpe ¿Y esto? Invoca un pájaro Para pegar por ti Ahora que tal Un raven Un cuervo Bueno Eh Bueno Esto no es malo del todo En la espada, ¿eh? Hay que reconocerlo El resto de cosas Bah A ver Son originales Sí Son originales Digamos que sí Son originales ¿O qué no? Es calabaza Eh Guardemos esto Me queda ya sin espacio Ah Te mando unos cuantos De más O sea No hay problema Por eso ¿Cómo que mejor esto? Eh A ver Voy poco a poco Vamos a poner Hasta aquí Aquí Y aquí Y un cofre Aquí Aquí Y aquí Vamos a distancia Distancia Distanciados Distanciados Bombas trampas Bueno Lo voy a poner color Pero bueno Justito, ¿eh? Así se entiende, ¿no? Eye throws Me he equivocado Traps Echa trap Ahora sí Justito Igual Perfecto Y magic 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 Al cuadrado Magic 2 Vale, ya está A ver Mele no me coge aquí Eso dijo ella Así que lo pongo aquí ¿Cómo la meto, eh? ¡Ja! Tiene gracioso ¡Ja! Eh 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 Me tiro esta Y le pongo esta Handicore Maldra que Minions Equipo 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 Aquí No, aquí no va Esto es montura Me equivoqué Ya está Ahora sí Ya está, ¿no? Vale, ya está Sí Vale, ya está Vamos a guardar el oro En un momentito Bastante oro, la verdad Y vamos a ver lo que Para lo que he hecho esto Que era básicamente Pues para el La madera A ver si me da suficiente Para hacerme lo de los esbirrios Me he pasado de lejos, ¿no? 935 Tengo suficiente ¡Tú! Eh Dime A ver Bla, 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 bla Aquí Lo interesante es esto 200 300 250, ¿no? Justito Pero sí 200 300 250 Ok Vale, justito, ¿eh? Sí, bueno, justito Sí, sí Esto es madera Para lo que quiera Y para comparar A ver 54 Vale 68 con esto 81 con lo otro Hostia Parece que no Pero hay diferencia, ¿eh? Incrementa Ah, mira La combinación En esta ocasión La combinación De este entero No es Poder invocar Uno más Sino que aumenta El daño 25% Hostia, yo creo que eso merece la pena, ¿eh? A ver Ahí Esperando un momentito Hay más defensa en general Un peli más de daño Pero más defensa en general Ok Eh Bueno No sé yo, ¿eh? 83 defensa 45 37 Hostia Hostia En ese sentido Claro, hace más daño Pero Me la juego más Hostia 37 defensa 45 45, ¿no? Uf No sé, ¿eh? No sé, no sé, ¿eh? Venga, va ¿Por qué no? Si no, no lo hubiera Si no, no me hubiera molestado Ni hacerlo Madre mía, ¿eh? Todos los shots que he tenido Y todo lo de decoración Ala Lagazo que no me gusta Así que voy a cortar Muy brevemente En un momentito Yummy Vale Apela rápido Y ya está Ok OP, ¿eh? Muy OP Vale, ahora sí Vamos a coger Estas cositas ¿Qué he pasado? Coño, ya A tomar por culo el bicho Eh Y antes que nada Deja que pille también Esto Y esto también Más que no pillo eso Porque Aunque no lo Bueno Claro, es que tampoco Tengo mucho tiempo ahora mismo Qué chulo, ¿eh? Me encanta Y ahora quiero que veáis Cómo empecé el juego Y mirad cómo voy ahora ¿Qué os parece? Menos mal que aislé esto, ¿eh? Porque madre mía, ¿eh? ¿Eh? Ah Antes que nada Vamos a ir aquí Vamos para allá otra vez ¿Por qué? Pues ahora lo veréis Aquí no vendrá nadie, ¿no? No Aquí tampoco Me parece que es un mal sitio Voy ahí abajo Más que nada Más que nada Es que quiero pillar Vertebra Vertebras Verte Verte Vertebras Sí Quiero pillar Vertebras Vertebras De esas El objeto que dan estos tíos Para invocar al jefe varias veces Ya está Dando por hecho Que los tíos de aquí dan Las vértebras, ¿no? Tú no lo das Seguro No, me parece que las que dan Las cosas estas Son las de la superficie O sea que he perdido el tiempo Aquí abajo Muy bien Yomi ¿Qué tienes? Ah, vale ¿En qué jugar? ¿Te lo tiro? ¿Qué quieres jugar, gato? Ha ido a buscar juguete Porque cada día lo escondo En un sitio distinto Y aún así lo encuentra Y me lo trae Cuando quiere jugar Qué bueno Cofe falso, he visto Vamos a pasar nada Hala, ya está A ver ¿Dónde puede haber enemigos Siendo todo liso Más o menos? Aquí Sin duda, aquí Me queda aquí un momento Y pillo un poco De Vertebras Pongo aquí Mejor Me faltaría la La vela Que no tengo aquí ¿No? Lástima Son estos tíos Que me dan las vértebras ¿No? ¿O me equivoco? No me lo están dando ¿O qué pasa aquí? ¿Me he confundido? Vale Son esos Vale, vale Ahora sí son esos Ok Vale Pues aprovecho Y voy matando aquí un poquito Y apuro los 30 minutos De meta Porque voy a echar una buena meada Así que Lo voy a cortar O sea Vengo en un momentito Hasta ahora ¿Vamos? ¡Gracias! ¡Gracias! Uff, que balón Madre mía Casi ya había decidido bajarme los pantalones Eso dijo ella Pues tío que me salgo, eh Que solo estoy A ver, vamos a coger Las vetemas que he ido pillando Por un lado, por otro lado Tampoco son tantas como esperaba, eh La verdad Pensaba que estas cosas callan más Las vetemas estas callan más, ¿no? Creo que solamente he pillado 12 Bueno, vale No sé qué estoy haciendo Vale, pues no me detengo más No quiero alargar más el vídeo Así que... Claro, también puede haber cogido la vela de aquí Soy gilipuestas En fin Apilamos rápido Eh... Mira, te lo voy a vender En vez de tirar uno lo voy a vender Me compré uno A ver qué tal A ver Te vendo esto Te vendo esto Te vendo esto Y esto Y esto no Y esto no Y esto no He hecho y dicho todo esto Voy a poner esto por aquí Esto por allá Esto no Y esto tampoco A lo mejor así Vale, ya está Esto pues lo... Para exactamente que puedo hacer con eso Y ya está Y no me alargo más Ahora sí Me despido Pero... Nunca con un adiós Siempre con un... Hasta luego ¿Qué te pasa a ti? Te reviento la cara, eh Te lo voy a vender Más